¿Qué tal? Muy buenos días. Estamos aquí para el webinar de herramientas para prueba de alarmas contra incendio. Les pedimos si nos pueden confirmar que se escuche bien el audio. Tienen en su mano derecha en su pantalla un panel para preguntas, questions. Si nos pueden poner por ahí si escuchan correctamente el audio. A ver, ahí por ahí levantaron la mano. Francis Figueroa, correcto el audio. Gerardo, muchas gracias. José, muchas gracias. Muy bien. Bueno, con esto iniciamos el webinar. Vamos a tener preguntas a lo largo del webinar. En este mismo panel nos pueden hacer cualquier pregunta, cualquier duda que tengan. Walter o yo se las vamos a estar contestando. Entonces, vamos a dar inicio. Walter, puedes iniciar. Muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Bien. Perdón. Muy buenos días. ¿Lo escuchan todos? Parece que mi audio sí está funcionando. Y hoy es la presentación de SDI. Estamos hablando de equipo de vanguardia, cumplimiento con NFPA 72 y oportunidad de negocio incremental. La instalación de equipo de detección de incendio es una causa noble porque salva vidas y protege propiedad, pero la instalación del sistema es apenas el comienzo del proceso. NFPA 72 prescribe normas para la inspección y mantenimiento de los sistemas de detección de incendio. SDI es el fabricante que provee las herramientas que cumplen con las normas NFPA 72 y reduce gastos asociados con el proceso de inspección y prueba funcional. Bien. EPCOM está patrocinando este webinar. Como ustedes han de saber, EPCOM es mayorista para las Américas y el Caribe. Clave de su estrategia es tener inventario a la mano para entrega inmediata. Nosotros somos International W, representante de la fábrica SDI en América Latina y el Caribe. Somos tu voz a la fábrica, pero a la vez la voz de la fábrica hacia ti. SDI es el fabricante de herramientas para la manutención de alarmas contra incendio, con equipo enlistado por UL y aprobado por los fabricantes de detectores. SDI pertenece al Grupo Europeo Solo Detector Testers. Hay una serie de razones por las cuales se realizan inspecciones y pruebas funcionales. Uno, para cumplir con la norma NFPA 72. NFPA es la autoridad mundial de incendio. Sus recomendaciones son importantes. Y eso les digo porque es un argumento, una arma, mejor dicho, que ustedes pueden utilizar cuando están hablando con sus clientes. Para que entiendan que no es por cualquier razón que vamos a sugerir mantenimiento e inspección. Número dos, salvar vidas. La prioridad de las alarmas contra incendio es salvar vidas. Y número tres, es buen negocio. El contrato de mantenimiento y prueba funcional beneficia el usuario final y en el instalador. Se programan las inspecciones, las pruebas, se eliminan emergencias y gastos inesperados. Hay dos tipos de pruebas mencionados en NFPA 72. Uno es la prueba funcional. Es decir, la manera de verificar que el detector funciona. Es decir, que detecta. Esto se hace introduciendo humo sintético o puede ser monóxido de carbono, dependiendo del detector, o calor a un detector. Deben ser productos enlistados por UL. La otra prueba es de sensibilidad y es otra estipulación de la NFPA 72. Verifica que el rango de sensibilidad de ese detector de humo sigue dentro de la especificación del fabricante. La prueba de sensibilidad se hace el año de la instalación y luego cada dos años después. SDI ofrece una gama de herramientas enlistado por UL y aprobado por los fabricantes de detectores. Equipos para la inspección y prueba de detectores de humo, monóxido de carbono, térmicos, detectores de aspiración, detectores de ducto, salud de batería, medición de decibeles de señalización y medición de la inteligibilidad del audio de evacuación por voz. Ahora, ¿cómo lo hacen? ¿Cómo hacen ese proceso? Hay tres componentes que vamos a mencionar hoy. Primero, el cabezal, la parte superior de esta pantalla. Dispositivos para aplicar ese humo o monóxido de carbono o calor en la concentración necesaria directamente al detector. Número dos, pérdicas telescópicas. Estas herramientas reducen el número de personal necesario para llevar a cabo el mantenimiento. Eliminan el peligro de subir y bajar escaleras, andamios. Reducen la necesidad de mover muebles o personal mientras que trabajan dentro de un edificio. Y número tres, los consumibles. Las cosas que se agotan. Airesol en lata, puede ser un cartucho de humo, airesol de monóxido de carbono, etc. Primero vamos a hablar de esos dispensadores o cabezales. El Sol 330 tal vez fue el primero que introdujeron en el mercado. Eso acepta latas, latas de airesol. Puede ser lata de humo o puede ser lata de monóxido de carbono. La idea es aplicar al detector en un ambiente aislado donde llega la cantidad y concentración necesaria al detector. El 461 es una herramienta UL que aplica calor en una manera uniforme al detector térmico, sin dañar el detector ni quemar el técnico. Testifier es otro. Este cabezal es multicriterio porque usa cartuchos en lugar de latas de airesol. Y vamos a hablar un poco más de cartuchos, sus beneficios. Estos cartuchos son diseñados para hacer varias pruebas a la vez. O sea, con un solo cabezal se puede hacer la prueba de calor, de humo y monóxido de carbono. Ahora, en cuanto a estos cartuchos, no están bajo presión, no se consideran como hazmat y no son inflamables. Solo 200 es una herramienta para remover detectores. Es ajustable para adaptarse a los diferentes tamaños y estilos de detectores. True Test, si recuerdan, mencioné esa prueba de sensibilidad. Eso es True Test. Esto es un equipo calibrado en fábrica para cumplir con la norma. Solo 365, tecnología de punta. Es un cabezal inteligente que usa cartuchos de humo en lugar de latas de airesol. Un sensor de presencia reconoce cuando está puesto sobre un detector y aplica la cantidad de humo automáticamente para verificar detección. Luego lo despeja porque tiene un programa para que no sigue generando alarma. Tiene un LED para iluminar el área del detector. Es bajo perfil, más liviano que lo demás. Lo menciono porque un problema es que a veces con lata no siempre enseñamos bien cómo se debe aplicar. Mucha gente usa esa lata, piensa que es un airesol tipo de cabello donde hablan 2, 3, 5 o más segundos hasta que genera alarma. Eso es malo para el detector. En realidad es un segundo de humo, luego espera. El 3, 5 hace la cantidad necesaria sin depender en el técnico. Hay un adaptador que tienen para realizar pruebas de detectores de aspiración, como ves de extrales. Eso es el modelo solo 3, 7, 2. Se quita la copa que vieron antes y se pone este adaptador. Esos son los detectores. NFPA 72 también menciona otras pruebas que se debe llevar a cabo. SDI tiene probador de baterías plomo ácido, equipos para medir decibeles, equipos para medir intelegibilidad. Ahora, el NFPA es muy específico en cuanto a la prueba de baterías de plomo ácido. Desde que lo usan como respaldo del panel de detección. Este aparato, el CEL 03, cumple exactamente con esa especificación del NFPA 72. Ahora, hay dos aspectos de audio que tenemos que reconocer. Uno es decibeles y el otro es intelegibilidad. SDI tiene varios equipos que cumplan con eso para que puedan verificar el estado del audio. Escorpión, eso es para la prueba funcional remota, porque hay detectores instalados en áreas inaccesibles, peligrosos, bajo estricto control. Llegar a hacer la prueba es costoso o es imposible. Sin embargo, estos detectores son importantes para la seguridad del personal. Se instala el escorpión a la hora de instalar el detector, a veces después. Se conecta a una consola remota que está colocada en un área de fácil acceso, para que un técnico pueda llegar, llevar a cabo la prueba funcional, según dice la norma NFPA 72. El control de documentos relacionado con paneles de detección de incendio es importante. Este gabinete cumple con la norma NFPA 72. En algunos proyectos se necesita acceso a los planos, rutas de evacuación, ubicaciones de edificios. Este modelo se hizo precisamente para tener acceso a esa información valiosa. Al principio mencionamos las pérdidas telescópicas. Hay varios disponibles, entonces uno debe escoger lo que necesitan. Solo 100, tal vez fue el primero. Es ajustable, pero luego se puede agregar hasta 3 del segundo modelo, el 101, para llegar a una altura de aproximadamente 9 metros. El 108, cumple con mucho del mercado, no se puede extenderlo más, es ya telescópica, puede llegar hasta un poco más de 2 metros. Y de ahí tenemos dos modelos más que generalmente se incluye con la mochila. Ahorita vamos a ver un kit donde ahora sí se puede extender y una persona con su mochila, con su cabezal puede hacer todo el trabajo necesario. Ahora, no solamente dan acceso a detectores para remover, reponer, hacer la prueba funcional, pero también es para disminuir accidentes, daño a trabajadores. Ahora, siempre recomendamos que se usen en posición vertical. Ahora, si es menos, como pueden ver en esta lámina, si es menos de 6 metros, sí se puede tener un poco de un ángulo, pero lo mejorcito siempre es vertical. Hay un procedimiento para extenderlo. Parece lógico, pero vale la pena utilizarlo en particular si tengo algo hasta 9 metros. Pues hay que tomar en cuenta que paso por paso hay que extender primera sección, segunda sección, etcétera, hasta llegar y luego verticalmente directamente al detector. Ahora, ¿por qué es importante? Pues hay un costo de mantenimiento y a veces tomamos atajos bajo la presión de cumplir con el trabajo que no deberíamos tomar, ¿no? Y vamos a analizar esos costos de mantenimiento de un alarma contra incendio. Costos como personal. Costos como personal. ¿Qué es la típica cantidad de personas que se necesita? Tres, cuatro, más. Costos de equipos. Camión de transporte, andamios, escaleras. Costos de accidentes. A los trabajadores que toman atajos bajo la presión de bajar costos y terminar rápido. Ahora, seguramente nadie en este webinar toma atajos, ¿verdad? Hay costos escondidos. Mover muebles o personal para obtener acceso al detector depende de su ubicación. Interrumpir la rutina de los trabajadores. La eficiencia del negocio. Vamos a comparar todo eso con una persona que llega con su mochila, con su pérdida telescópica, con el cabezal. Que puede llegar fácilmente para hacer la prueba. Puede remover, limpiar, reponer detectores, hacer la prueba también fácilmente, muy profesional, muy eficiente. Y el costo, bajo. Si podemos bajar el costo, ese contrato de mantenimiento es mucho más competitivo. Ahora, cuando hablo de un detector, uno dice, bueno, no lleva tanto tiempo. Pero hay trabajos con 200, 500, 1000 detectores. Así que bajar costos es importante. Ahora, el caballo de batalla, de mucha gente, es el aerosol. Debe ser un humo sintético enlistado por UL, somos, libre de silicón. Ojo con eso, porque existen productos que tienen silicón que realmente están contaminando el detector. SDI, toma el paso adicional de obtener la aprobación de los fabricantes. Hablar con los fabricantes de detectores para que hacen la prueba. Smoke Saber trae en cada lata un, puede decir, un embudo. Para asegurar que se mantiene cierta distancia del detector y que la concentración correcta llega al detector. Los otros dos aerosolos en esta lámina se pueden usar a mano o con ese aparato que vimos al principio, el solo 330. La manera más eficiente para limpiar polvo acumulado en un detector es con aire de alta presión. SDI ofrece dos modelos. Sé que hay gente que tiene un compresor que a veces usan para ese propósito. Hay un problema a veces con los compresores porque generan agua. Al final de cuentas, pueden contaminar más el detector que están tratando de limpiar. Encontramos más detectores de monóxido de carbono hoy en día. También hay que hacer la prueba funcional según NPP-A72. Se puede aplicar directamente de la lata, pero recomendamos el solo 330 para sellar el área. Alrededor del detector. Y la razón es porque el monóxido de carbono disipa muy rápido o despeja muy rápido. Entonces, si lo puedo cubrir, mucho mejor para la prueba. La tecnología de cartuchos de humo está en la vanguardia. No es un producto bajo presión, por ende, no se considera como material hazmat, material peligroso. Adicionalmente, este producto no es, es no inflamable. Algo importante con eso, si voy, tengo que hacer una visita de servicio y voy a volar en avión. Un aerosol es un problema. Un cartucho no es problema. Y para facilitar todo esto, tenemos kits. Y hay una lista de kits en la página de internet. Para que uno de una vez puede comprar todos los componentes necesarios. Lo que estamos viendo, en particular, los dos con la nueva tecnología inteligente del solo 365. Puede ser un estuche más grande, donde guardarlo, muy importante. Más el dispensador, más el removador. O en la mochila, que tiene sus componentes, sus pértigas y dónde guardarlo. Preguntas, comentarios. Muchas gracias, Walter. Por ahí tenemos una pregunta de Eric Gamio. Hablaba sobre la sensibilidad, la da el fabricante, no la norma. No sé si Eric nos pudiera dar un poco más de información sobre esa pregunta. Y cualquier otra pregunta de los asistentes, por favor, enviarla por el panel de preguntas. Ok, repite la pregunta, por favor. Es muy breve, dice. La sensibilidad da el fabricante correcto, no la norma. Correcto. Sí, el fabricante. Ahora, son muy comunes, pero cada fabricante da su sensibilidad. ¿Cuántos partículas por millar necesita para detectar? Una cosa que voy a mencionar, donde, aunque sí está en la norma, todos sabemos que, no, todo el mundo sigue la norma. Donde sí estamos viendo esto, es en lugares más, como lo puedo explicar, más sensibles al peligro de incendio. Por ejemplo, marítimo. Esa gente quiere saber que sus detectores están funcionando 100%, lo más rápido posible. Porque si hay un incendio y el barco está en medio mar, ¿dónde van a ir? Entonces, a veces tenemos gente con barcos que piden este equipo. Minas, donde la sensibilidad es muy importante. Entonces, son mercados muy particulares donde lo están pidiendo. Ni hay que ofrecerlo, lo están pidiendo. Espero que esto respondió bien a tu pregunta. Gracias, Walter. Sí, sí, contestó muy bien la pregunta. Nos contesta, Erick. Muchas gracias. José Aguilar nos pregunta, ¿para el mantenimiento es necesario soltar el sensor? Bueno, vamos a pensar. Generalmente, tenemos un sensor que está a 3, 4, 5 metros. Pues, me imagino que sí. Lo que yo veo, la mayoría de las veces, cuando hablo con los instaladores, es que lo despejan de la base. Porque ya sistemas más viejos donde no existía base. Y había que utilizar un desarmador cada vez. Pero ahora es simplemente dar la vuelta, bajarlo y limpiarlo. Entonces, la recomendación es un aire comprimido para lo que son insectos, polvo, etcétera. Si se puede hacerlo fácilmente sin despegarlo, creo que no hay problema. Sin embargo, lógicamente, trabajar encima de una escalera no me hace muy seguro que digamos. Muy bien. Por aquí nos pregunta Gerardo Gómez, ¿el extractor cuenta con alguna luz de guía para el instalador, para instalar el sensor? No, no. Estás hablando del solo 200. No, no hay una luz en eso. Entiendo. Pensaban solamente en tener un LED para iluminar en el nuevo 365 que es para... hacer la prueba para el removedor, no, no lo tienen ahí. Excelente. Por aquí nos pregunta Jefferson, ¿los precios de los equipos dónde los podemos observar? Bueno, esto sería directamente con su vendedor de Epcom. Ellos, usted le puede preguntar acerca de la solución que quiere atender. Y ellos con mucho gusto le pueden ofrecer una cotización sobre los productos y los precios. Muy bien. No sé si tengamos por ahí alguna otra pregunta. Aprovechando que tenemos aquí a Walter. Si nos gustan enviar alguna de sus dudas sobre los equipos, su uso o alguna aplicación en específico que tenga, algún proyecto, con mucho gusto se las contestamos. Debo decir que hay unos videos en línea interesantes. Si tienen dudas cómo funciona, eso sí es importante. Y ojalá pude comunicar algo muy importante. Tres aspectos de SDI. Número uno, cumplir con la norma. Y eso es un arma, un argumento que ustedes pueden utilizar cuando quieren vender ese contrato de mantenimiento. Número dos, mucho más profesional. Hablo con gente que llega al trabajo con un periódico enrollado, lo encienden y lo ponen bajo el detector. No solamente no está aprobado por ULA ni por el NFPA 72, no es muy profesional que digamos. Y número tres, si nosotros entre SDI y EPCOM podemos ayudarle a bajar sus costos, ustedes son más competitivos y pueden cerrar más contratos. Excelente, Walter. Muy, muy buenos puntos. Por aquí tenemos una pregunta de Williams. Nos pregunta, para verificar si los dispositivos necesitan mantenimiento, ¿es posible verlo en el panel central o existe un determinado tiempo por la NFPA 72? Bueno, por lo menos van a recomendar mantenimiento cada año. Es cierto, los paneles inteligentes hoy en día te pueden decir que si ajustaron la sensibilidad, qué tan sucio es un detector. Pero de todos modos, vamos a pensar casi cualquier ambiente y mucho más los ambientes comerciales, industriales, son sucios. Entonces, si hay polvo en mi escritorio, va a haber polvo en el detector también. Entonces, eso es una parte. Y, Luis, NFPA dice mínimo un año. En algunos ambientes, hicimos un webinar hace tiempo y un señor dijo, si estoy en una planta de, creo que fue harina. ¿Qué tan frecuente debo hacerlo? Pues, ahí es un poco de lógico si se pone que hay mucho polvo en ese tipo de ambiente. Entonces, hay que limpiar esos detectores más frecuente y más razón para tener equipo que lo hacen rápido. Removador, pértigas, etc. Muy, muy bien. Bueno, pues, muchas gracias, Walter. No sé si vayamos a tener otra pregunta. Les comento rápidamente, este webinar está siendo grabado para que lo puedan revisar más adelante dentro del sitio de epcom.net, en nuestra sección de webinars, donde encuentran más de 1,500 webinars ya grabados. Además, este webinar se les estará enviando al correo con el que se registraron. Y, por último, quisiera hacerles un recordatorio que mañana, a esta misma hora, vamos a tener el webinar también por Walter, de la marca STI. Todo lo que necesiten para protectores, cubiertas universales transparentes, para sus equipos de incendio, así como sirenas de advertencia, mañana lo estaremos revisando. Cualquier equipo para protector de termostatos, protector de alarmas, lo vamos a estar viendo el día de mañana. Entonces, por favor, si no se han registrado, en la misma invitación, ahí encuentran el botón de registro para que nos acompañen el día de mañana. Bueno, parece que vienen dos preguntas más. Elías, rápidamente, ¿qué tan descartables son los sensores luego de aplicar un mantenimiento anual? ¿Qué es? ¿Qué tal? ¿Qué? ¿Qué tan descartables son los sensores luego de aplicar un mantenimiento anual? No sé, Elías, si nos pudieras compartir a qué te refieres con descartables. Vamos a ver si nos contesta. Por aquí, Erick, sí, con mucho gusto. El video se les va a enviar a su correo con el que se registraron. Por ahí les estaremos enviando el link de la grabación, así como la presentación. Nada, vamos a esperar a ver si Elías nos puede contestar. Si no, ya se lo contestamos directamente a su correo. Y, bueno, última pregunta de Jefferson. ¿Tiene alguna guía para sugerir qué equipos utilizar dependiendo del sistema de detector de incendio al que se va a realizar el mantenimiento? Realmente, eso es preferencia. Mi sugerencia es, habla con su vendedor en EPCOM. Checa la página de SDI. Entiendo, hay mucha información. Pero, en breve, obviamente, presupuesto es parte de, número dos, tu mercado. Esa pérdida telescópica. ¿Qué tan alto lo necesitas? Si tu mercado es condominios donde el techo está a 12 y 8 metros, pues no necesitan algo que llegue a 9 metros. Y, finalmente, tipo de cabezal. Y, para mí, hay dos diferencias muy importantes. Es uno que acepta aerosol. Y el otro, inteligente, que usa cartuchos. Hay beneficios de cada uno. Yo mencioné algo de aerosol, de viajar. Entonces, realmente tienes que evaluar el mercado donde haces eso. Si siempre estás en el mismo pueblo, todo es por carretera para llegar a sus clientes. Pues el 330 con aerosol es perfecto. De hecho, ese aerosol se puede utilizar a mano cuando no es un lugar muy alto. Así que, no hay una persona para decir, hey, tienes que utilizar esto. Tienes que ayudarnos diciendo cuál es el criterio importante para ti. Muy, muy bien. La pregunta de Elías, un poco más explicada, dice, es decir, muchos de los sensores, luego de mandar una alarma de mantenimiento, se descarta del sensor. ¿Por qué no se quita la alarma del sensor? Bueno, se me hace que eso sería más una pregunta para el fabricante de detector. Sin embargo, voy a contestar de mi punto de vista. Entonces, si marca mantenimiento, ya es hora para limpiarlo. Entonces, hay que tomar el tiempo para quitar, no sé cuál está causando ese problema. Si estamos hablando de mucho polvo, mucho insecto que puede estar adentro, por eso hacemos esa recomendación con el aire comprimido. Otra manera de limpiarlo, no lo conozco bien, pero se supone al regresarlo, ya quitamos la suciedad, pues se debe reestablecer y tener buena detección. Y no es algo que simplemente hay que decir, uff, ya no sirve. Pero mi sugerencia es hablar con el fabricante del detector, a ver si su opinión es lo mismo que yo estoy diciendo. Excelente, Walter. Pues muchas gracias. Con esto damos por terminada la sesión de preguntas. En pantalla tienen los datos de Walter. También cualquier duda que tengan sobre los equipos y sus precios, por favor contactar a su vendedor de Epco para que les apoyen con cualquier solución que tengan. Cualquier duda, ellos los ayudan directamente. Bueno, pues muchas gracias a todos por su tiempo y su interés en estar esta mañana aquí con nosotros. Los esperamos el día de mañana y la grabación, como les comentaba, estará siendo enviada a sus correos. Que tengan muy, muy buenos días. Hasta luego. Gracias.